Estamos, me sorprende que hay gente de manga corta. ¿Ah, sí? No consigo que haya gente de manga corta. Como si no hubiese polémica, traes otra. Exactamente. Esa sería la polémica. Manga corta con un día así, sí o no. Me parece que... Hay movimiento en los pasillos de la universidad, sí, están todos cursando. Hay gente saliendo del colegio, hay chicos que están saliendo y entrando de las cursadas. Y como para ir spoileando un poquito la temática de hoy, estuvimos hablando con comerciantes cerca de acá de un lar que nos comentan. En primera instancia fuimos a buscar cómo se está llevando a cabo el consumo de los productos. Si bajó, si subió, si hay productos que bajaron, productos que subieron en cuanto a la demanda. Y nos enfocamos también en el tema promociones y cuáles son el objetivo de las promociones, si se están consumiendo por encima de otros productos. Así que bueno, más adelante vamos a estar escuchando esas voces protagonistas. Pensaba, Juan, bueno, es súper importante, sobre todo para los comercios que están aquí aledaños al campus de la UNLAR, acá en la Avenida de la Fuente, la Luis Bernet, la Santa Rosa, todos los comercios que están acá en las cercanías, porque son quienes también mayormente venden a estudiantes, ¿no? O sea, ¿cuál es el consumo que hay en este último tiempo con los precios? Bueno, con la situación que veníamos reflejando. ¿Ya lo sienten? Sí, cómo se afronta también es la pregunta ante la crisis, ante por ahí que los estudiantes no tienen tanto para gastar o vienen con un presupuesto más bajo. Bueno, ahí se empiezan a plantear, bueno, qué... Gracias. 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 Las promociones que están comentando, que son, bueno, es lo que hacen los locales, una promoción con un precio más alto, si podríamos decir para que puedan pagar esa promoción y si no podés pagar esa promo, es una promo más barata, más accesible. Así que eso es cómo se están manejando. Y la más consumida suele ser un poco la promoción más barata que la promoción que es un poco más alto el precio. Pero uno de los comunes denominadores es que se está consumiendo mucho menos y cada vez son más el consumo hacia las promociones que hacia el producto suelto, así podríamos decir. Bueno, ahí vamos a seguir escuchando en un ratito más. ¿Qué opinan los comerciantes que nos cuentan acá alrededor de la UNI? Bueno, ¿cómo tienen que empezar a implementar estas nuevas modalidades para que puedan acceder también? En todo, vamos viendo las ofertas. Además que al comerciante, bueno, es toda una paradoja, ¿no? Porque no podés subir tanto el precio, si no, no te consuman, perdés mercadería, a su vez tampoco lo podés regalar al precio, porque si no, no te es rentable, es todo un tema. Es todo un tema para el comerciante también y para el estudiante. O sea, uno es como que, bueno, siempre buscar el precio más barato y también es como un poco triste de última, como no comprarse lo que uno quiere, por ahí aullarse unos pesos. De comprar lo que podés. De comprar lo que se puede. O esto que decía por ahí el comerciante de que muchos chicos por ahí cenan mate y que van muchos a la noche a comprar mate porque están cenando mate. Es como que eso también son declaraciones que son fuertes y que le pegan a uno. Y hablan de una mala alimentación igual también, ¿no? Una mala alimentación que si la estandés en el tiempo. Sí, totalmente. También tienen superjuicio. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando en un ratito un poquito de música. Dale, un poquito de música. 33 de las 11, ya volvemos. El pasado ya fue. El futuro anda a saber. Hoy es mejor. Por la 91.1, en vivo y por YouTube. El magazine más presente de tu día a día. La 65 con Voz 65. En la vida escolar suceden infinitas situaciones. De las buenas y de las otras. Tengamos cuidado con lo que decimos o repetimos. La desinformación puede dañar a un compañero, compañera u otras personas. Que tu voz sea de ayuda. No hay confusión. Acá, los hits. Los trispos. Porque la lista. Está armada por vos. ¿Qué querés que suene? Web. Multimedio.com.ar Punto ar. Todo en este mundo. Paso. Las canciones. También. Pero tranqui. Los jueves. Las revivimos para vos. Para vos. Jueves de Clásicos en Hoy es Mejor. Una clásica manera de escuchar buena música. Jueves de Clásicos. Cuando la tarde languide se renace en las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras. Cuando la tarde languide se renace en las sombras.